Toda mi vida he amado la aventura Toda mi vida he decidido vivir al máximo Toda mi vida me he propuesto soñar en grande E intentar cosas que parecen imposibles Y cuando la gente trata de decirme que no puedo Mi única respuesta es ¿Por qué no? Por el hecho de haber nacido sin brazos y sin piernas No quiere decir que no pueda realizar grandes cosas Yo amo la vida y todo lo que ella ofrece Quiero vivirla con energía y entusiasmo Se puede describir en una sola palabra Verb Hay muchas palabras que la gente utiliza para describirme Entusiasta, animado, lleno de vida Con un vigoroso deseo de seguir a Dios Mis pasiones, mis sueños El lugar donde vivo y existo La convergencia de esperanza y posibilidad La seguridad de que mi futuro no está encarcelado por mis circunstancias El hecho de vivir el propósito y plan de Dios Y ver como esto transforma a otros de una forma tan radical Que les cambia la vida No hay una mejor vida para mí o para cualquier otro Sino estar viviendo la vida para Jesucristo Sí, verb es la palabra correcta Pues es muy descriptiva y verbalmente animada La vida de Dios en mí y a través de mí Yo sé que Dios está en control Aunque la vida no tenga sentido Sabemos que Dios todavía tiene un plan Una esperanza y un futuro para cada uno de nosotros Cuando Dios no cambia una circunstancia Sabemos que la puede usar para su bien Para que otros vean el poder de Dios en nosotros Soy consciente de que Dios está más interesado En cambiar mi corazón que mis circunstancias Y este es el propósito al cual hemos sido llamados a vivir Ser un testimonio vivo a los que están alrededor de nosotros Para que ellos vean la victoria que hay en Cristo Los retos que tengo en mi vida No son solo para que yo dependa más de Dios Sino para ser un ejemplo Que la gente pueda ver la fortaleza y la victoria de Dios Por medio de mi debilidad Cuando yo fui joven Era inflexible acerca de mi independencia en el diario vivir Pero ahora veo que es mucho más fácil Teniendo a alguien que me cuida Y eso me da más tiempo y energía Para hacer las cosas que Dios me ha llamado a hacer Cuando uno intenta alcanzar los sueños Raramente ocurre la primera vez Pero aquellos que los realizan Son aquellos que nunca se dan por vencido ¿Qué haces tú ante un fracaso? Intenta superarlo nuevamente ¿Qué pasa cuando caes? Te levantas de nuevo No te imaginas lo que puedes alcanzar Hasta que lo intentes Al comienzo Había muchas cosas que no podía hacer Pero al escoger nunca darme por vencido Ahora estoy viviendo una vida sin límites Yo le entregué mi vida a Jesús Cuando tenía 15 años Cuando me identifiqué con la historia En que Jesús se encuentra con un hombre que nació ciego Nadie sabía la razón por qué él era ciego Pero Jesús dijo Que era para que las obras de Dios Se manifestaran a través de él Al escuchar de esto Una ola de fe me inundó Y en mi juventud Dios me dio la oportunidad Para hablar a muchos estudiantes Grupos de jóvenes, iglesias Y colegios alrededor de Australia Aún recibí numerosas invitaciones De países por todo el mundo Y me di cuenta De que este era el llamado para mi vida Ser un evangelista Desde ese momento El ministerio sin brazos ni piernas Fue fundado en California Para los que no me conocen Mi nombre es Nick Pujic Y Dios me ha abierto una puerta Para que pueda compartir El mensaje de Jesucristo Y la esperanza que podemos tener Al vivir una vida en victoria No importa la circunstancia Que encontremos en nuestro camino La gracia de Dios es suficiente Y tiene un propósito para su vida Mi deseo es animarte Yo estoy bien atraído A los planes de Dios para mi vida Y ese es mi ánimo Ese es mi propósito Yo quiero que tu corazón Este abierto en el nombre de Jesús Que tu estés dispuesto A escuchar lo que Él tiene para tu vida ¿No es Dios hermoso? Dios es perfecto Y cuando tu confías en Él Quiero que sepas que la victoria No está cuando cambian tus circunstancias La victoria no está cuando yo me levante La victoria es cuando yo sé Que no puedo hacer nada por mí mismo Cuando tú te das cuenta De que Jesús es el único Que puede sanar tu corazón herido Pon tu esperanza y fuerza En Jesucristo Y Él te dará toda la fuerza Que necesites Para poder atravesar cualquier dificultad Como la que ves Si estás orando por un milagro Y Dios no te da ese milagro Tú vas a hacer ese milagro Para alguien más Yo estoy aquí para hablarles de Jesús Para que ustedes puedan pasar la eternidad con Él No importa lo que estemos pasando aquí en la tierra Porque eso va a ser usado Dios nunca cometió un error Te amo Me pregunté Dios, si me hiciste así por ser una persona más Tu creación vale la pena Dios puede dar una sonrisa a un hombre sin brazos y sin piernas Definitivamente Dios puede darnos la gracia para ser agradecidos Y aferrarnos a la esperanza que hay en Jesús Claro que hay impedimentos Pero por la gracia de Dios Él ha provisto a nuestro equipo Con paciencia, perseverancia y pasión Para tener lo que tenemos hoy Y nosotros creemos Que este es solo el comienzo de nuestro ministerio Y su impacto en el mundo En qué circunstancias se encuentra Agradece a Dios que Él está contigo para no temer Él te va a dar las fuerzas para sobrepasar cualquier circunstancia Aquí nosotros podemos estar agradecidos y gozosos de nuestra salvación por medio de Jesucristo Por eso, Él es el nombre sobre todos los nombres ¿Qué hubiera pasado si Dios me hubiera dado brazos y piernas? No me estarías viendo en este momento ¿Por qué viniste a verme? Doy gracias a Dios y este es el caso Y la realidad, este es el caso Porque estás viendo un milagro ahora mismo De frente tuyo Ese propósito es clave Porque una vida sin propósito es una vida sin sentido Y una vida sin sentido es una vida sin esperanza ¡No! ¡No! ¡Será buen chútens! ¡No! T board En este momento Creo que nos une43 De frente tuyo ¡No!